Tras seis largos años de tener un severo problema de encharcamiento en las épocas de lluvias, en la avenida Belisario Domínguez a la altura del barrio Guadalupe, el presidente municipal de Chiapilla, Valdemar Flores López, atendió las demandas de los pobladores de esa zona que sufrían los percances de encharcamientos, además de resultar afectados los transportistas públicos y privados. A través del titular de Obras Públicas de Chiapilla, arquitecto Rogelio Chacón dio una clara explicación de este importante trabajo para resolver esa problemática de estancamiento de agua pluvial que consta no sólo de la ejecución de la obra pública, sino que también de dejar antecedentes jurídicos con el paso de servidumbre de la tubería a través de un dren pluvial, mejorando el grosor de la tubería de 8 pulgadas de PVC con una tubería corrugada de 15 pulgadas. Anteriormente se contaba con un dren que era de 8 pulgadas, el tubo era de 8 pulgadas, en esta ocasión se optó por mejorar ese sistema y se está metiendo un tubo de 15 pulgadas, el doble de capacidad para que pueda desalojar todo el agua pluvial. Tenemos el doble de capacidad de captación, además de que se está suministrando un tubo tipo ADS con el cual se prevé que cualquier posible asentamiento, cualquier movimiento de tierra, al tratarse de un terreno que está baldío, tiene cierta flexibilidad, es decir, este es el tipo de tubería ideal para este tipo de proyectos. Hoy en día, el presidente municipal de Chiapilla, Valdemar Flores López, está dejando antecedentes de que se está atendiendo en tiempo y forma las demandas de la población, resolviendo este problema de estancamiento de agua a consecuencia de las lluvias que afectaban a la población y transportistas públicos y privados. Esta obra del dren pluvial dio inicio el pasado 8 de mayo, además que el Inge Valdemar se preocupó no solo por realizar la obra física, sino que también cuente con sustento legal que garantice que la obra estará protegida a través de un paso de servidumbre para la tubería del dren pluvial, pensando a largo plazo y para la posteridad. Esta línea de dren cuenta ya con un derecho de pasar ahí. El día de mañana que se llegara a cambiar de propietario, ese nuevo propietario tiene que saber que no puede obstruir esa línea. Hay un documento legal. Esas son las cosas, los pequeños detalles que no hay que dejar ir para respaldar a nuestra sociedad y a la administración que venga también. Los pobladores agradecieron las acciones emprendidas por el alcalde chiapilteco Inge Valdemar Flores López, porque eso resuelve un problema de años atrás y que hoy por fin quedará resuelto. Ahí va a acabar un poco el sufrimiento de pasar con la moto entre el agua. Pues muchas gracias porque aquí las más afectadas eran nosotros y los transportistas, pero así ahorita nadie viene a decir, muchas gracias. De esta obra que ahora ya está concluida, le agradezco al presidente municipal, al ayuntamiento que puso mucho esmero para hacerlo esto, que tanto les costó, porque ya se va a evitar este problema. Para Noti 13, Dali Arismendi Reyes.